Hola, buenos días y ya estamos otra vez aquí para un vídeo de manualidades. Hoy vamos a decorar un bote, ¿vale? Y después un bote de cristal para después darle la utilidad que cada cual quiera, ¿vale? Lo veremos más adelante para que podemos usarlo. Entonces necesitaremos un bote de cristal, ¿vale? Yo en este caso he cogido este tamaño, pero dependiendo del uso que le vayáis a dar podéis coger uno u otro. Pinturas, una para la base y otras de diferentes colores para después decorar. Ya lo veremos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta que es negra, ¿vale? Para el fondo. Y después la decoración, pues la haré con diferentes tonos. Pero eso ya, como siempre, va en gustos. Mi fondo va a ser negro, pero si os apetece más en cualquier otro color, azul, blanco, verde, eso ya, estará estupendo también. Necesitaremos pincel pequeño y una brocha un poquito más grande porque será más cómodo a la hora de pintar la base, ¿vale? Entonces yo voy a usar de dos tamaños diferentes. Y un lápiz, no necesitaremos nada más. Así que, si os parece, preparamos los materiales y nos ponemos a marcha. Para decorar nuestro bote, primero vamos a pintarlo de un solo color. Yo, como veréis ahora, he elegido el negro. ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo he elegido una en roja y otra en amarilla y azul. Gracias. 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 y la otra. pues un poco más abajo como vemos. y la otra. 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 Y ya tenemos nuestro bote decorado que podemos utilizar para lo que nos apetezca. ya sea. ya sea un bote para poner caramelos, ya sea un bote para el baño para guardar por ejemplo, no sé, el algodón, sales de baño, eso ya lo que más os apetezca. ya nos contáis qué utilidad le habéis dado. Pues ya sabéis si os ha gustado, como os digo siempre, podéis dejarnos los comentarios con sugerencias y otras ideas, además de las fotos de vuestras normalidades, y darle al like abajo y a la campanita si todavía no os habéis suscrito al canal, que seguro que sí, pero si queda alguien por ahí todavía por suscribirse, para poder disfrutar de todos los vídeos que tenemos durante la semana. Un saludo. Un saludo. Un saludo.